El día sábado Universitario de Deportes cerró una semana de celebración en reconocimiento, recordar y se ha subido a lo máximo, Teodoro Lolo Fernández. ¿Y de qué manera lo celebró? Lo celebró ganando Mariano, en realidad. Qué buena semana para la gente, para el plantel, para todos los que conforman la gran familia de universitarios, incluyendo a los hinchas. ¿Cómo es el fútbol? ¿Cómo es el fútbol? Hace un par de semanitas, algunos cuantos días, todo el mundo quería votar a comiso, en realidad, porque hay que ser sinceros, la hinchada no le estaba respondiendo, las cosas no le vendían dando, los jugadores no respondían de la manera que él esperaba, pero ahora la cosa es completamente diferente. Se olvidaron todos de aquellas críticas a comiso, ahora la U es puntero, junto a Sporting Cristal, y seguramente las voces que decían que comiso se vaya, se callaron. Así es. Vamos a ver la previa. Vamos a verla. El partido entre Universitario y la Universidad San Martín. Vamos a ver la previa. 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 está pasando por un momento complicado, pero eso no quita que sus jugadores sean importantes dentro del campo. Pero nosotros hicimos nuestro trabajo, podíamos haber ampliado el marcador, pero no se dio por circunstancia del juego y lo importante que sea, ¿no? Yo la verdad no veo la tabla, prefiero no verla. Me preocupo por partido a partido, tratar de dar lo mejor de mí y tratar de contagiar al equipo. Por lo menos actitud, tratar de sacar las cosas adelante, que creo que eso no nos está faltando.